Muy bien, y es un año, en verdad el año pasado, el año que se tenía que haber realizado el censo, pero claro, con la época de pandemia, este año seguramente surja el mismo imprevisto de tema pandemico, por eso no se va a poder realizar, pero hay algunas localidades que, por supuesto, van empezando a buscar su propia metodología, ¿no? Y que en este caso puntual tiene que ver nada más y nada menos con hacer un relevamiento, cuál es la realidad demográfica que tiene cada uno de los pueblos, cada una de las localidades, para, en base a esto, bueno, también tomar otro tipo de medidas, fundamentalmente porque hay localidades chicas que han quedado a lo largo de todo este tiempo, en donde tenían una cantidad de habitantes mucho menor a la que hay ahora, y fundamentalmente si hablamos de aquellas localidades en las cuales están, por supuesto, dentro de lo que son las grandes áreas metropolitanas, por ejemplo, lo que hablamos por lo que es la ciudad de Rosario. Por eso, bueno, hay distintas iniciativas que lo decíamos recién, que tienen que ver con empezar a hacer censos locales. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil y, por supuesto, que vamos a hablar de este tema porque, de esta manera, lo vienen realizando en la localidad de Ibarlucea, Pau. Sí, así es, Juan. Inició el día lunes de esta semana y, bueno, por supuesto, un relevamiento muy importante para saber la cantidad de habitantes que hay en la localidad. Sabemos que mucha gente se ha instalado, no solamente en la localidad de Ricardone, sino en todas las localidades alejadas o cercanas a la ciudad de Rosario por varias cuestiones. Primero, bueno, el tema de la pandemia ha generado que muchos hayan cambiado un poco su estilo de vida, que se hayan querido mudar una casa con más espacio, espacio verde. Y, bueno, hay muchas personas también que tenían su casa de fin de semana y que se, bueno, que decidieron instalarse. Este relevamiento, como decíamos, comenzó el día lunes. El operativo se va a estar realizando íntegramente con el objetivo de garantizar fines estadísticos. Por supuesto que van a estar tomando toda la precaución, las medidas que tienen que ver con el protocolo de COVID-19 y prevaleciendo también tanto el cuidado de los censistas como el de los vecinos de la localidad de Ibarlucea. Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Esto lo comunica la comuna de Ibarlucea a la hora de recibir a esta persona que va a estar acercándose casa por casa aquí en la localidad. Pueden solicitarle al censista. El censista va a estar con un DNI, con su DNI, por supuesto, y la credencial que lo va a estar identificando como censista. Está autorizado a realizar estas preguntas a cada una de las personas que visite. El censista no debe ingresar al domicilio. No hay necesidad de que ingrese al domicilio. Tranquilamente se los puede atender en la vereda, manteniendo el distanciamiento, recibiendo lo, por supuesto, con los tapabocas correspondientes. Y, bueno, la información, por supuesto, va a ser utilizada para fines estadísticos y no se revelarán datos personales. Esto es importante también a tener en cuenta. Sí, bueno, ya hemos vivido otros censos. Sabemos más o menos cómo es toda la logística, las preguntas que realizan. Y, bueno, por supuesto, la importancia de que no se revelen los datos personales. Para cualquier consulta, la comuna emitió un número, es el 341-2681-677. 341-2681-677. Este es el número de teléfono, entonces, ante cualquier consulta. La comuna también en las redes sociales va a estar informando previamente en qué zona se va a estar haciendo este censo para que todos los vecinos estén atentos. Pero, como decíamos, a tener en cuenta, esta persona está identificada, se le puede exigir esta identificación para saber que, bueno, está realizando este censo y atenderlo desde la puerta de casa. No es necesario hacerlo ingresar, como decimos, para respetar lo que tiene que ver con las medidas sanitarias y, además, por una cuestión de seguridad también para los habitantes. Perfecto, entonces. Bueno, interesante también de que los vecinos vayan siguiendo las redes sociales de la comuna de Ibarrucea para que vayan viendo también en los lugares en los cuales va a estar, ¿no? Porque seguramente a cada jornada se le va agregando más barrios y entonces tienen por ahí, a lo mejor, un dato más preciso si van a estar allí los censistas o no en esa zona, ¿no? Esto para que no surjan inconvenientes y que no surjan tampoco confusiones, Pau. Claro, principalmente lo que tiene que ver con materia de inseguridad. Siempre hay algún vivo que se aprovecha de este tipo de situaciones y se hace pasar por alguien que está realizando el censo. Por eso es importante que los vecinos, para asegurarse, puedan exigirle esta credencial. Además, tienen la obligación de mostrarle y de mostrar su DNI y, ante cualquier duda o consulta, sigan todas las redes sociales de la comuna de Ibarrucea y, si no, se comunican telefónicamente antes de, bueno, abrir la puerta o salir a la vereda, en este caso. Perfecto, entonces. Bien con las recomendaciones, entonces. Pau, gracias. Hasta luego. Hablamos desde el móvil en la localidad de Ibarrucea. Este censo que se está realizando, que comenzó en el día de ayer y que va a continuar durante todos estos próximos días, interesante esto que planteaba Paula. Hay que empezar a seguir las redes sociales de la comuna o comunicarse a la comuna para que les certifiquen realmente de que el censista va a pasar por ese barrio, por esa zona y, de esta manera, tener para todos los vecinos más tranquilidad a la hora, por supuesto, de que algún censista pueda encontrarse y que pueda realizarle este tipo de relevamientos. Así que, importante lo que ocurre en la localidad de Ibarrucea, estar atentos y, por supuesto, ante cualquier duda, siempre comunicarse con las fuentes oficiales.